En Haití, más de un millón de niños y niñas quedaron en condiciones de riesgo luego del terremoto en el pasado mes de enero. UNICEF está trabajando fuerte para protegerlos y con tan solo enviar un mensaje de texto, nosotros los jóvenes también podemos ayudar. Dona tres bolívares más básicos, más IVA, enviando la palabra UNICEF al 327. Únete por la niñez y construyamos un nuevo Haití. Este es un mensaje de Benevisión y la Organización Cisneros en apoyo a la niñez y la adolescencia en alianza con UNICEF.